Eres de los que le da al cereal con leche para comenzar el día O tal vez lo disfrutes en plan cenita ligera Sea como sea, la OCU ha analizado más de 300 cereales de desayuno Para que conozcas su valor nutricional Cuidado, la mayoría de los cereales contienen un exceso de azúcar muy poco saludable Salvados de avena, dauchan y hacendado son los favoritos de la OCU Pasamos a por los cereales azucarados, estos dulces con azúcar, miel o chocolate No son nada recomendables, especialmente para los niños Si no es uno sin aditivos ni aromas, el crunchy espelta con cacao de origen es la mejor opción Pasamos a los cereales rellenos La OCU los considera poco saludables, especialmente para los niños Contienen mucho azúcar, 27% de promedio Grasas saturadas y muy poca fibra Las opciones menos malas serían las almohadillas de Eroski y las almohadillas crujentes de avena de col Los tradicionales copos de maíz conocidos como cornflakes Junto con los copos de avena son los más simples y clásicos Aunque en contenido de azúcar añadido es más bajo que en promedio 6,4% debemos tener en cuenta la sal Y recuerda, no empieces una dieta que estás deseando acabar Construye un estilo de vida que te acompañe siempre ¡Gracias! ¡Gracias!